Es posible que al soltar el pie del acelerador, oigamos en el motor un ruido metálico como de carraca. Vamos a oírlo ahora desde el interior del vehículo. Se puede oír durante el arranque. Y cuando aceleramos, suena durante la desaceleración. Vamos a oírlo más de cerca. El ruido se localiza en la parte trasera del motor. El ruido metálico se localiza en el turbo y es difícil de ver. Lo veremos y oiremos mucho mejor con el turbo ya desmontado. El sonido metálico lo produce la holgura o desajuste de la varilla del turbo. En este vídeo veremos su funcionamiento, la causa del ruido y las soluciones que aporta Renault. Aquí vemos de cerca el turbo y sus componentes. Monta una válvula de descarga, que es movida por un actuador eléctrico mediante una varilla metálica. La función de este mecanismo es regular la presión de sobrealimentación del turbo. La salida de los gases de escape hace girar la turbina a gran velocidad, pero si la válvula de descarga deja escapar una parte de esos gases, la velocidad del turbo disminuye y en consecuencia también su presión. La válvula de descarga y su varilla o palanca soportan las altas temperaturas del turbo. Es necesario una pequeña holgura o juego en sus ejes para que se puedan mover libremente sin que les afecte la dilatación térmica, evitando que puedan llegar a gripar y bloquearse. Aquí vemos más de cerca un turbo de origen y un turbo de nueva fabricación. Ahora vamos a ver y oír el por qué se produce el ruido metálico. Vemos que hay más holgura en el turbo de origen. Hay un exceso de holgura en el eje de la varilla. Este ruido lo podemos oír cuando en su funcionamiento los movimientos de apertura y cierre son rápidos y repetitivos. En el nuevo turbo ya está corregido ese exceso de holgura. Vemos y oímos que el ruido es mucho menor. Esta leve holgura es necesaria como he comentado anteriormente para que permita su movimiento a altas temperaturas compensando la dilatación. Aquí tenemos otro turbo con ruido de holgura. Pero en este caso el ruido es un poco menor. Aunque vemos que también hay un poco de holgura en el eje de su actuador eléctrico. Aquí lo comparo con otro turbo nuevo sin estrenar de nueva fabricación que ya vienen con su holgura modificada. Aunque en este turbo la holgura es un poco menor que el caso anterior, sigue siendo excesiva en comparación con el nuevo turbo. Aquí podemos ver más de cerca la holgura en el mando actuador. En este turbo, el actuador eléctrico y la válvula de sobrepresión se pueden sustituir. La sustitución del actuador sólo será útil si no hay holgura en la varilla. Para solucionar el problema de holgura excesiva en los ejes de la varilla de mando, es necesario sustituir el turbo al completo, ya que no hay posibilidad de recambio de estas piezas. El sistema funciona mediante el calculador de inyección del motor. El calculador controla con precisión las aperturas y cierres de la válvula de descarga, gracias a que también detecta su posición. El funcionamiento del sistema de regulación de presión del turbo lo realiza el calculador mediante una estrategia de programación de software. La holgura en la varilla del turbo no afecta al funcionamiento normal del motor. Pero Renault ha solucionado el problema del ruido con una nueva reprogramación del calculador de inyección. De esta forma, se cambia su estrategia limitando y modificando su funcionamiento. Ahora vamos a oír el motor antes de reprogramar y la diferencia tras la reprogramación. Podemos oír que el ruido metálico de Carracas se reduce notablemente y casi desaparece. En el caso de que la holgura sea muy excesiva y el ruido no disminuya o desaparezca, la solución sería sustituir el turbo al completo. En el caso de que el vehículo esté ya fuera del periodo de garantía, Renault podría hacerse cargo de la reparación si se cumplen los siguientes requisitos. Que el ruido metálico de la varilla no haya desaparecido tras la reprogramación de la inyección. Que el vehículo tenga menos de cinco años y menos de 200.000 kilómetros. Que la numeración del motor esté afectado por su fecha de fabricación. Y por último, que la reparación sea aprobada y autorizada por Renault. De esta forma, Renault se hace cargo de este defecto y ofrece esta solución técnica tras la queja del cliente en el taller. Por favor, no olviden suscribirse y serán notificados de nuevos vídeos. Muchas gracias.